En el uso de la palabra el diputado Luis Pastori. Sí, muchas gracias señor presidente. Saludo en usted a todas las autoridades de la Cámara Electas más temprano. Quiero fundar mi postura en contra de la aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo del mismo modo en que me tocara votar durante el debate del año 2018. Sin entrar en las consideraciones de las particularidades del proyecto que en verdad no importan tanto porque ceden ante el tratamiento del fondo de la cuestión que es nada más ni nada menos que el derecho a la vida. Durante lo que va del debate entiendo, en mi opinión, que han quedado muy en claro al menos tres cuestiones. Primero, que no se trata de un tema religioso. Durante la exposición en comisión, recuerdo al padre Pepe citando a Francisco cuando dijo que este debate no trata sobre un tema que sea esencialmente religioso. No lo es. Ante todo, dijo, es un tema humano. Que en realidad es previo a cualquier opción religiosa. Lo comparto plenamente. Segundo, que es una cuestión científica, demostrada experimentalmente que la vida humana comienza con la fecundación. Y no quiero volver a cargar las tintas sobre el triste papel del ministro de Salud y su desgraciada definición sobre el embrión. Lo desmiente al ministro de la Academia Nacional de Medicina. Y créame, presidente, que entre Ginés y la Academia Nacional me quedo con esta última. Que dice que no se trata de un argumento metafísico, ni siquiera de una hipótesis teológica. En la tercera semana del embarazo ya está diseñado el organismo y late el corazón. Late el corazón. Lo expresó en forma muy sentida muchas horas antes ya el diputado Angelini. Tercero, que esto no se puede justificar diciendo que es para los más pobres. No es una necesidad de los más pobres. Los pobres necesitan más y mejor atención en los hospitales públicos a lo largo y ancho del país. Eso necesitan los pobres. Entonces, ¿por qué llegar a este grado de deshumanización? Terminar deliberadamente con una vida humana es inaceptable. Atenta contra el primero de los derechos humanos personalísimos, que es el derecho a la vida. Entonces, no es un tema religioso, es científico y no se justifica en la necesidad de los más pobres. Ya antes también varios diputados expresaron sobre la manda constitucional que nos ordena defender la vida desde la concepción. Finalmente, una ley de semejante calibre no puede ser aprobada por una diferencia de un par de votos. La sociedad está dividida, los partidos no tienen postura unificada porque no forma parte de la profesión de fe partidaria de ninguno. Los bloques están divididos. La plaza frente al Congreso está dividida. Hubiera sido bueno, coincido con varios diputados, consultar la opinión de los ciudadanos antes de decidir nada. No es una buena ley ni es el mejor momento, también aquí se dijo varias veces. Quiero terminar con las palabras, volviendo al sacerdote Di Paola, cuando nos pidió a los diputados durante su exposición en la comisión que no nos coloquemos en el lugar de Dios. Que dejemos que la ciencia hable seriamente, que gobernemos para los pobres y no para las élites capitalistas ilustradas, supuestamente progresistas. Que hagamos entre todos un país donde se ame la vida. Por eso, presidente, respetando a quienes piensan distinto, pero fundamentalmente respetando a muchos misioneros que a lo largo y ancho de la tierra colorada nos han venido pidiendo que votemos a conciencia varios municipios que han sido declarados pro vida en nuestra provincia. Por todos estos motivos que he expresado, señor presidente, voto a conciencia para que no sea ley. Muchas gracias.